¡Suscríbete! 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 Bueno, siguiente tema que vamos a tocar es un tema que ha escrito aquí nuestro amigo Juli y es una pesadilla ¡Suscríbete! La oscuridad la tapa sin más una salida yo he de encontrar un bien fatal un panico al pisar y mucha cautela empiezo a lanzar al fin una luz y lejos está a tener el paso para antes llegar y al rato llegué una puerta encontré si abro la puerta que encontraré ¡Familia Infernal! ¡Maldita! ¡Familia Infernal! ¡Infinita! ¡Familia Infernal! ¡Pesadilla Infernal! ¡Pesadilla Infernal! ¡Pesadilla Infernal! ¡Yo quiero este amor! ¡Pesadilla Infernal! 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 ¡Gracias! 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 Y tantos y gritos, profanan el silencio Tu corazón y espíritu, que va a creer Suerte a una vez, que es el final de mi vida Y el final de mi ser Maldita Maldita Invinida Esta brilla infernal Esta brilla infernal Esta brilla infernal Esta brilla infernal Esta brilla 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Enseñe la vida más ¡Gracias por ver la vida! Toda su vida atrás de cara Ellos muy lejos se llevarán Todos sus recuerdos aquí quedarán La herida abierta jamás curará ¡Salud! ¡Cuales vacías hoy día están! Sus hijos de aquí jamás volverán ¡Maldita, glida! Para ti, almacenar ¡La humanidad! Ya te olvidará ¡Maurirá! Ya nota el calor sobre la piel Que vibra en tus compros pronto morirá Sentirás todo ardiendo sobre ti Herderás tu aquí la vida ente coer ¡Esta es palma! Sufrirán los que lloran hoy por ti ¡Ole harán aquí un teléfono de ¡Arriba! ¡Esta es mi vida! Toda el tiempo sobre ti Herderás tu aquí la vida ente coer Conocirás los que lloran hoy por ti ¡Ole harán aquí un teléfono de ¡Esta es mi vida! 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 Pero antes queríamos agradecer todos Todo el grupo en general Al Consejo de la Juventud de aquí De Sanse Te recomiendas de Betal Unión ¡Sanche también! Y nada Dispedirnos con nuestro mejor tema A ver si se empieza a hacer calor ¡Fuego! ¡Esta es mi vida! ¡Esta es mi vida! Por el vuelo, en tu vida, en tu vida, en tu vida Por el rey, en tu vida, en tu vida, para volar Hacia mi libertad, hacia el matador De granza más, hoy quemarán Y sus puertos en tu viento, y sus penitas alimentarán La vida y el hoyo me ganan, para, para llegar Hacia mi libertad Hacia el matador Hacia la eternidad Fuego, en tu vida, en tu vida, en tu vida En tu vida, en tu vida, en tu vida En tu vida, en tu vida, en tu vida Hacia mi libertad 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 ¡Gracias!